Música 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 El Comando Gandaru No te imaginas, ahí se suscriben todos a todos. No te imaginas, no te imaginas. 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 No te imaginas. No te imaginas, no te imaginas. No te imaginas. No te imaginas. No te imaginas, no te observas. todo el día como siempre oye me ayudan? es que tengo que empastar algo para atarrar su caboda me cago de los zombies de mierda pero apúrate mao, te alcanzaba a curar no, me estaba curando, no me alcanse curarme estaba moviendo esta al boda de mi yo lo vesto bien eh, yo no veo ninguna fisura en esta estrategia la próxima, yo que se me llevo full pistola de atarrado mejor reviven, espíanme coño quien se ha llevado el el... yo tengo a defry quien se lo ha llevado? el de monger loco quítense zombies de mierda el de monger revivenme, tengo ahí un ah, se lo he llevado el otro? vale tengo un defry tengo un defry en mi cuerpo donde va? no, no aparece vale tengo un defry en mi cuerpo, revivenme madre mía pero no me revives con el vómito con el vómito del ácido jodelo 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 el cibo se lo puede revivirme con el ácido jodelo el cibo se lo puede revivirme con el ácido jodelo oye, pero salva a uno, no? pero estamos en medio ahora aquí parados me cago en mi puta madre jodelo tengo otro defry tengo otra oportunidad que asco que asco que asco de nivel por el amor de dios jodelo los perros los perros los perros compañeros oye, tengo unas buenas vistas aquí jodelo 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 ¡Corre! No mires, atrás están muertos Dices que nunca pensé a este que un furro te salvaría la vida y cuando te salué... ¡Yo! ¡Yo! ¿Vamos a por ellos o ve? ¡No! ¡Corremos! ¿A dónde corremos? ¡Mejor corremos! ¡Oh, fat! ¿De nuevo este mapa? Dígame si necesitas pis que te doy ¡Oh, fat! ¡Oh! ¡No! ¡Me cojo! ¡Adiós! ¡Adiós, vaquero! ¡Me voy! ¡Tu corre! ¿Esto cómo va? ¡Yo me lanzo y me porto un pepino! ¡Oh, fat! ¡Está súper difícil! ¡Coño de la madre! ¡Cuál es el código! ¡Cuál es el código! ¡Cuál es el código! ¡Es! ¡Qué código es! ¡Me cago en su! ¡Esperate! ¡Lo voy a ver! ¡Lo voy a ver! ¡Lo voy a ver! ¿Dónde estaba? ¡Corre, loco! ¿Dónde está el elevador? ¿Qué elevador? ¿Qué dices? ¡Coyo de nada! ¿Nadie se acorde el código? ¡No había nada! ¡Vale! ¡Para la próxima! ¡Busquemos el código! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Para la próxima! ¡No hay nada! 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 ¿Dónde está? ¿Qué me figuraste? ¿Co***es y las McX by X1? Ah co*** el bate AIF Ahí es el código Yo diría mas de llevarse la ciudad Vete a los agregados en el vehículo Vale Vamos, güey Vamos No pusimos balas incendiarios, ¿verdad? Pusimos explosivas Mierda Se lo juro que estoy viendo que me estoy cayendo el ascensor Yo voy a saltar por el miedo que tengo Que me caiga y muere Si me mato, si me suicido No coño, me estás curando No, yo estoy buggeándome Quería llevarte a mí a la muerte ¿Te acuerdan el código? Sí, a ver, espérate Dos, tres, cinco, seis Una más imagen El medio está protegido Yo creo que nos quedamos acá y campeamos Por favor ¿Por qué llevo en el 360? Esa es mi pregunta El primo está conectado Un FPS es de mierda Un boomer El profeta está jugando a Dota 2 Lul Acuérdate furro furro Ahora que lo pienso, en el deuda yo me venía con un pendiente y esa afuera Ni siquiera era el que servía Las únicas veces que jugaba era con un amigo De él Como que jugar ciber no tiene mala idea Si por que Porque como es cuenta de ciber es la cuestión que vaya a usar La van a despejar así manco No, guapo, porque te escribió un código y no lo tenías Te te enviaba directamente a tu lugar Se te podía quedar guardado tu nombre de usuario Dos, tres, cinco, seis Parece que te estás confundiendo de juego No, jugaron para entrar en Steam Y desde Steam jugabas al Dota ¡Fuck! ¿Dónde va a ser mínimo algo de daño? ¡Fuck! 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 No, estás lejos V Kontas Muy bien, estamos Joder Con los bajones de FPS Pues yo se me está la guiando Esto es el hot del server El server pipi Es lo que Es verdad que estamos Primer no está haciendo nada que se haga un server para el Minecraft Si fue el loco Sabía hacer server para el Minecraft Primer se me está escuchando Que no sé si está escuchando Haga un server para el Minecraft Haga algo útil en tu vida Aparte de perder partidas del Yu-Gi-Oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo tres decks nuevas para Yu-Gi-Oh Estoy más que recargado No veo nada Si me dicen que tenemos algo Que es fácil Voy a atraparlo ¿Alguno de ustedes tres juega Yu-Gi-Oh? No Yo no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué han dicho no? Eh Son mis de mierda Les dejan un pan ¿No? Vamos a aumentar con un poquito la moral ¿Cuándo se acaba esto ya? Ah el dice 27, 26 Ya lleva 20 veces que llega a 0 Ayúdenme ¿no? Me ha gustado estar cerca Más nada de tradicional Acabo de gastar la última Voy a decir poquita ¿Sabes? ¿Yo? ¿Fat? Me acabo de curar Porque más de un poco Para que si creen no llegue hasta acá Pero ahora está real Vale ¿Ya? Tenemos death freeze Tenemos refrigeradores ¿Dónde estás? Coño no te muevas Me cago en todo Ciego loco Venga vamos Corre No sé quién es atrás Loco 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 Vale vamonos Yo voy a tomar Y corre ¿Puede salir o qué? Si, si, si Corre, corre, corre Corre, corre Jeje Jeje Quienes 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 ¡Curra Luku! ¡Ponerle el código! ¡Ponerle el código! Ya lo tengo guillas ahí, en el chat ¡Toma guillas! ¡Mi suerte! ¡Speeder maldame por favor! ¡Curre! ¡Oh fuck! ¡Por al lado! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ya regresamos al inicio! ¡Ah coño! ¡Es el inicio! ¡Es el inicio sabes! ¡Luuuuuu! ¿Cómo lo hacemos? Pues... no sé... ¡Y me molesta el Predator! ¡Me molesta el Predator! ¡Me molesta el Predator! ¡Soy un héroe! ¡Me parece estupendo! ¡Soy un héroe ahí en Nacional! ¡Oh fuck! ¡Pues al fin lo terminamos! ¡Una hora y cuarenta y cuatro minutos! ¡Para pasarle! ¡Soy un héroe ahí en橡it oscura! ¡M incred uma hora y más, un héroe a vida menos, que no. ¡La Julieta, la Julieta, la乐ia, la commissioner a una salud 153! ¡Esta es su airport!